Sí, mira, tal como el tema, el título no lo indica, el Fondo Monetario Internacional llega a El Salvador hace un par de días, la semana pasada, con un paquete, con un paquete de medidas que no solamente son ofensivas, crueles y cruentas, pero son medidas que son diseñadas, fabricadas y pensadas para seguir fabricando más pobres, y es que ese es el objetivo esencial de todas estas medidas que traen estos amos y señores a los diferentes países, y en este caso al país de El Salvador, y es que el Fondo Monetario Internacional es un instrumento que utiliza el 1% dueño del mundo para ejercer control político y económico total sobre poblaciones indefensas a través del planeta, y en este caso están escogiendo al Salvador, y bueno, hay ultimátum, han venido los señores mercaderes de la muerte a través de medidas económicas injustificables, han venido, y ya se sentaron con los respectivos miembros del gobierno, que hay que aclarar, que cuando estos elementos que están hoy en el gobierno eran oposición, lo primerito que hacían es irse a las calles a demostrar y a protestar, decían el imperialismo económico del Fondo Monetario Internacional, y ahora se están sentando con el Fondo Monetario Internacional, y por las últimas declaraciones que han dado funcionarios ubicados en posiciones estratégicas desde el ministro de Hacienda hasta la economía, con algunos diputados de algunas comisiones específicas, todo apunta a que el gobierno le dijo que sí al Fondo Monetario Internacional. Bueno, la última vez, si ustedes se acuerdan que hubo un paquete similar en El Salvador, bueno, ya hace unos años, que el impuesto sobre el valor agregado fue aumentado fue aumentado aproximadamente 3 puntos, 3%, hubo un partido político que por cierto era parte del FMLN, como lo era el Partido Demócrata, que el Ejército Revolucionario del Pueblo había organizado, y dio el apoyo estratégico para que se le aumentara al impuesto sobre el valor agregado. Bueno, la población, la población electoral, en lo que fue el próximo proceso electoral, después de ese voto, hizo desaparecer políticamente a ese partido político, por aquella gran demagogia, que fue la tragedia que le habían hecho con este aumento. Aumentarle al impuesto sobre el valor agregado es golpear en lo más profundo de la vida económica a los que ya están golpeados, a los que ya son desposeídos, a los que ya están afuera de los beneficios de este gobierno. Por eso dijimos al principio que es una fábrica de reproducir más pobres. Bueno, de ahí que pónganle atención a las recomendaciones que al parecer ya están siendo, han sido o serán adoptadas por el Supremo Gobierno de la República de El Salvador. El Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno que tiene que hacer, entre otras cosas, lo siguiente, y mencionan, el aumentar el impuesto sobre el valor agregado. Aumentar los años de los pensionados de trabajo. Los años de los años de retiro ahora tienen que trabajar más. Imagínense ustedes, vienen entidades extranjeras a dictarle al gobierno soberano, libre e independiente a que aumenten los años de explotación de su población. Y, por lo que tenemos entendido, están pidiendo de tres a seis años más de extensión. De que trabaje más, de que la edad de retiro se aumente. Otro punto de imposición. Aumentar la cantidad que los pensionados pagan a los fondos de pensiones. Eso quiere decir, imagínense ustedes, se le va a descontar más al trabajador. Más de lo que ya se le ha descontado y más de lo que ya el trabajador absolutamente se encuentra. En una situación en donde está estrangulado económicamente. Sin estas medidas. Otra medida que está ya en la mesa de discusión. No aumentar impuestos a los empresarios. Imagínense ustedes entonces. ¿A quién viene el Fondo Monetario a proteger y a quién viene a desproteger? Lo ha dicho el emisario del Fondo Monetario Internacional, que no es factible. No es prudente. Él aumentarle impuestos a la clase empresarial porque es la que genera trabajos. Y dicen que si se hace ese impuesto, las inversiones se van. Vea este argumento, amigo y amiga, y usted pues analice. Otro punto que menciona el Fondo Monetario Internacional. Es el despido masivo de empleados públicos del gobierno. Imaginémonos entonces. Que se le está exigiendo al gobierno salvadoreño que despida un aproximado de 30 a 40 mil empleados públicos. Si multiplique a Bahia por 3, multipliquemoslo por 4. Estamos hablando más de 150 mil salvadoreños que van a dejar de comer. Van a dejar de comprar esa canasta básica que a puras penas la compran. Bueno, y ahí no termina todo. Dice el Fondo Monetario Internacional que los salarios están demasiado elevados. Y hay que bajarlos. Imagínense. Ahora, hablan de que el salario en El Salvador tiene que ajustarse. Bueno, usted pregúntese, amigo, ajustarse. Más de lo ajustado que está. Y de lo que no habla el Fondo Monetario Internacional es de que esos casi 2 mil millones de dólares que se van todos los años en evasión fiscal de parte de las élites salvadoreñas que se rescate. Eso es absolutamente prohibido e intocable. que cumplan con la responsabilidad fiscal esos grandes empresarios y el gran capital salvadoreño que no ha cumplido edades de décadas y décadas y décadas eso tampoco es negociable. Entonces, ante la postura del gobierno salvadoreño de obedecerle al Fondo Monetario Internacional sobre todo este condicionamiento para que sea impuesto al pueblo salvadoreño nosotros desde acá ya lanzamos nuestro análisis y ese es de que este acto de vandalismo económico que se acaba de cometer pudiera ser el último acto que es cometido por un gobierno que en los próximos procesos electorales va a ser forzado a salir del mapa político del salvador. Quedémonos aquí amigos y amigos para seguir con la parte siguiente en el próximo programa.